¡Suscríbete al canal! Este video abajo, abajo del botón de suscribir, que por cierto sería genial si le dieras clic ahí. Ah, pues más abajito en el botón, en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado está el vínculo de Whatsapp. Dale clic ahí y platícame cuando tienes oportunidad y agendamos para que puedas platicar ese relato aquí en el programa. Justamente como lo hizo aquí mi amiguito que está aquí. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí ya llegando del trabajo apenas. Mi nombre es Jesús Ángel de Tamazunchales, San Luis Potosí. Ah, perfecto, bienvenido Jesús. Ya entonces a descansar. Ya a descansar, gracias a Dios, ya una semana más, una semana menos se puede decir. Sí, así es el trabajo, amigo. Este, ni modo, hay que hacerlo. Bien, pues te agradezco mucho que participes aquí con tu relato. Me habías platicado que iba a participar, creo que tu hermano o algo así. ¿Tuviste oportunidad de concertar con él? Sí, sí, contacté y quedó que si podía venía. Lo que pasa es que él trabaja en la tarde. Ah, ya. Trabaja tarde o noche. Y pues se le hace, como estamos de punto a punto en la ciudad, venir hasta acá y lograr hasta su trabajo ya no alcanza a llegar. Comprende. Pero me dijo que si se pudiera lanzar la llamada, pero si no, pues yo te lo cuento como quiera. Ah, pues no pasa nada. Entonces aquí, aquí estamos contigo. Bueno, pues vamos a iniciar con tu relato, amigo, pero no sin antes recordarles, amiguitos, por favor, abajito de este video, acuérdense el botón de suscribir, dale click ahí, suscríbete. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir porque se vienen relatos muy, muy buenos. Y si estás de buen humor, regálame un like que está al ladito de este mismo botón que te platico. Bueno, pues empezamos, amigo. ¿Qué nos quieres relatar? Bueno, sí, como te decía, son dos relatos los que te quiero contar. Uno pasó cuando yo estaba más chavo. Bien. No sé, tiene unos ocho, nueve años por ahí. Yo soy de Tamazunchale, como te digo, pero por falta de empleo, pues mis papás tuvieron que emigrar a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sí. Y pues nos fuimos toda la familia para allá. Y pues como allá está cerca de, pues ya de Estados Unidos, allá en Nuevo Laredo, pues no se festeja lo que es Día de Muertos. No se celebra Chantolo como en mi tierra. Sí. Allá celebran lo que es Halloween. Entonces, pues nosotros como íbamos de ahí de Tamazunchale, nosotros llevábamos esa tradición. Claro. Y el primer año que llegamos, pues mis papás pusieron un altarcito ahí, un arco, porque pues no sabíamos que ya no se festejaba lo que es Día de Muertos. Sí. Y pues toda la gente pasaba ahí, veía así, pues veía raro, ¿no? Veía raro el arco, pero pues nosotros era la tradición. Claro. Sí, entonces, pues como mis papás yo creo vieron que no celebraban eso, el año que, o sea, el siguiente año, ya no pusieron lo que es el arco. Entiendo. Y este, el 2 de noviembre, sí, el 2 de noviembre, que ya es el día que supuestamente llegan las, ¿cómo se llama?, las almas de las personas grandes. Sí, este, pues mi papá ya no pusieron nada y, este, aparte, mi papá, pues andaba en la parranda, ¿no? Claro. Y este, bueno, hace cuenta que ese día, el 2 de noviembre de la noche, este, la casa en la que estábamos era rentada, pero era una casa grande. Sí. Tenía su cochera y toda la cosa y, bueno, entonces hace cuenta que como eso de las 12 de la noche, más o menos, se oyó como que estaban tocando en el portón, el portón de hasta afuera, de donde estaban los carros. Ajá. Se escuchó clarito como tocaron y gritaban, buenas noches. Ajá. Y, pues todos nos despertamos y todo, a ver qué onda, y en eso salió mi tía, una tía que vivía con nosotros, y pues no había nadie. Ah, ok. No había nadie. Yo creo que, como que, no sé, como que las, las almas que vieron, no sé, el año que había pasado que se pusieron este altar. Sí. Como que fueron a ver, no sé, la verdad, ¿qué pasó? Fueron a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no me pusiste nada, verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, ya se cuenta que ya salió mi tía y, pues no, no había nadie. Sí. Cerrando la puerta, vuelven a gritar otra vez y vuelven a tocar más recio el portón. Ajá. Y, otra vez, buenas noches. Y, no hombre, nadie. Volvió a salir mi tía y, pero ya estaba el portón abierto, ya habían abierto el portón. Ah. Pero no había nadie. Sí. Y, entonces, este, pues otra vez se volvió a meter mi tía y, y, este, cerrando la puerta, así, cerrándola, cerrándola, vuelven a tocar, pero ya la puerta de la casa. Ay. Ya no era el portón. Y, este, pues mi tía se acababa de cerrar y con la misma abrió y nadie. Sí, sí. Entonces, este, yo me acuerdo porque, yo estaba chavillo, te digo, pero me acuerdo porque mi papá, tío que andaba en la parranda, entonces en eso me abraza mi papá, me abraza y me acuesta en su pecho. Ajá. Diciendo que se lo querían llevar. Ah. No, vienen por mí, vienen por mí. Ajá, sí. Que porque ando en la parranda y no les puse nada, me olvidé de ellos. Ajá. Así me decía mi papá y me acostó en su pecho, me decía, hijo, por favor, este, yo ando, yo me siento cansado, dice, tengo mucho sueño, dice, este, pero por favor, acuérdate aquí en mi pecho, dice, que no se me vaya a parar el corazón, mi hijo, dice, porque me quieren llevar, me quieren llevar, decía. Así te dije, ajá, y tú asustiando. Bueno, hombre, pues sí, bien espantado, en eso mi tía y una hermana salieron a comprar veladoras y todo. Después de que tocaron a la puerta, después de que tocaron a la puerta y que no había nadie. Sí, sí, como que para que se calmaran. Sí, sí. Este, salieron a comprar unas veladoras de volada y este, y pusieron como un pequeño altarcito chiquito, mi mamá puso, puso comida que había quedado el día antes. Sí. Me habían hecho mole, todavía me acuerdo. Ajá. Y este, y ya se calmó toda la cosa. Ajá, eso era lo que faltaba, ¿verdad? Es que, ¿sabes qué pasa? Yo no sé si hayas escuchado, porque yo desde niño, este, lo vengo escuchando, que si tú te agarras rezándole a las ánimas, cada, hay un día que le rezas, no estoy muy seguro, mi abuelita lo hacía, creo que era los viernes, cada viernes de fin de mes o de principio de mes. Y me decía ella, ay, ya me despertaron las ánimas. ¿Cómo que la despertaron? Pues es que se me olvidó rezarles y se ponía a rezarles para que no la molestaran. Entonces, yo creo que aquí pasó lo mismo. Sí, sí, como te digo, que allá no celebran, este, lo que es el día de muerto, celebran lo que es Halloween, yo creo que, pues, todos se fueron ahí a la casa. Sí, sí. Y entonces, el mole que tengo que puso mi mamá, al otro día, no me vas a creer que tenía así como, como si le hubieran probado, un dedo se había marcado así en el mole. Ah, órale, sí. En serio, o sea, sí, sí, sí se puso canijo, se puso canijo ahí. No, sí, 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 te creo, sí, estoy seguro que sí pasó, por supuesto. Vaya. Y aparte porque, dice, como era una casa rentada, ya era una casa viejita, era grande. Sí. Decían que en el segundo piso había también un baño, pero como que estaba cancelado ese baño, o sea, no sé si podemos entrar, estaba la puerta abierta, pero tenía muchas cosas así que habían dejado. Ajá. Porque decían que en ese baño se había suicidado la antigua dueña. Ajá. Pero la verdad, no sé, o sea, no te aseguro yo que sí sea cierto, pero así nos dijeron que por eso ese baño no estaba cancelado, así de que no se podía abrir, pero sí había muchas cosas que habían dejado ahí. Sí, sí, muy como bodega lo usaban, me imagino. Sí, pero que había dejado ahí la gente que estaba antes, o sea, como que para no pudiéramos usarlo, no sé, la verdad. Comprendo. Vaya, pues qué relato, amigo. Sí, estuvo, estuvo bueno. Sí, este, y el segundo es, este, fue así, pero pasó en Tamazón Chale. Sí. Eso pasó ya cuando yo estaba más grande, ya estaba yo viviendo con una persona, con mi expareja. Sí. Y, este, bueno, pues haz de cuenta que su dios, ay, perdón, este, pasó que hubo la oportunidad de ampliar la casa, era una casa de tres pisos, se iba a ampliar a un cuarto piso. Ajá. Y, este, y pues haz de cuenta que para ahorrar un poco de dinero, este, yo le dije que yo iba a subir el blog. Sí. Para no pagar quien lo subiera, ¿no? Hasta el cuarto piso. Ajá. Y entonces le dije a mi hermano más chico, este, que si me quería ayudar y yo le iba, le iba a pagar a él, ¿no? Sí. Y, este, no, me dijo que sí y todo. Y en eso ya empezamos como eso de las siete de la tarde, por ahí empezar a subir el blog. Sí. Pero era el blog del pesado y eran como unos, no sé, unos mil quinientos blogs. Ay. Que tenemos que subir. Chin. Y eran un buen idea del pesado, no manches, muy a fuerzas, este, podíamos con tres blogs cada quien. Porque estaba bien pesado. Sí, sí. Ya fue, bueno, entonces ya estuvimos acarreando ahí como podíamos y como para eso de las dos de la mañana le dije, no, pues ya estuvo, le digo, ya mañana le seguimos, ya a las dos de la mañana. Sí, ya tarde. Sí, entonces ya nos metimos y, este, le dije, no, pues ya hay que bañarnos, ya mi hermano se metió a bañar y ya me metí a bañar yo. Ajá. Y entonces él se iba a quedar en la sala, en el primer piso y yo me subía al segundo piso donde estaban los cuartos, pero yo le dije a mi hermano, yo le pregunté a mi hermano, ¿qué onda? Le digo, te dejo una luz prendida, porque aquí abajo se pone bien oscuro, le digo, pero bien oscuro, le digo, no se ve nada. Es decir que la casa todavía no estaba totalmente construida entonces. No, no, sí ya estaba construida, pero querían ampliarla. Por la ampliación, ok, nada más por la ampliación, ok, adelante. Sí, sí, entonces, este, mi hermano se quedó en la sala, como te digo, del primer piso. Ajá. Pero sí se ponía bien oscuro porque creo que antes era, era la cochera ahí, no sé qué onda y no había tanta luz. Sí. Y este, pero después le hicieron sala, algo así. Ajá. Este, entonces mi hermano se quedó ahí en un sofá y yo le dije, ¿qué onda? Le digo, ¿te dejo una luz prendida? Le digo, porque en verdad sí se pone muy oscuro. Sí. Y me dice, no, no te preocupes, me dice. Ah, bueno, le digo, está bien, le digo. Bueno, entonces ya me subo yo a dormir y ya. Bueno, el otro día que yo voy a dejar a mi hermano al negocio de mis papás. Es cuando me empieza a contar algo que le pasó. Ajá. Me dice, oye, ¿qué crees, carnal? Dice, ¿qué crees que le pasó? Digo, no, pues no sé, le digo, ¿qué onda? Ah, pues como eso tenía como 10 minutos que me había costado, eran como las 3.20 de la mañana, algo así. Ajá. Ajá, imagínate, te digo que estaba muy, muy, muy oscuro en verdad. Sí. Y me dice, es que vi una sombra, dice, que se veía todavía más oscuro, que, o sea, sí, que más oscuro que los grías, se puede decir, no sé cómo explicártelo la verdad. Sí, 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 sí. Sí. Que se veía muy, muy oscuro, dice, vi una sombra, me dice, ¿qué pasó? Y me quedé así de, ¿qué onda? Sí. Y me senté, dice, en el sofá, y al poco ratito, a los que, a los 2 minutos, atrás de donde estaba acostado yo, dice, se escuchó como que se quejaron. Sí. Como que le hicieron, como que más, como que le hicieron, ah, así nada más, algo así. Sí. Ajá. Y yo me quedé así, ah, no manches, le digo, pues a mí nunca me han espantado ahí. Sí. Y dice, no, pues a mí sí me pasó eso, le digo, no hombre, no te creo, neta, me dice, pues yo no lo creía, porque a mí nunca me van a, nunca me espantaron, la verdad. Sí. Y entonces cuando yo le empiezo a contar a mi expareja, le conté lo mismo que me contó mi hermano, y me dice ella, te estás burlando, me dice, le digo, ¿burlando, le digo, burlando de qué o qué? Ajá. Pues sí, te estás burlando, me dice, no, no te entiendo, me dice, pues es que, pues es que yo no te había contado, dice, pero yo te, yo tuve una hermanita, me dice, tuve una hermanita que nació mala, dice, nació malita. Sí. Que supuestamente creo que le había nacido con el corazón del lado derecho. Ah. Y este, y la niñita, pues no le, no le, este, no le dieron mucho tiempo de vida, supuestamente. Ajá, sí. Y que era, y que vivió siete años, creo, algo así. Ajá. Y dice, no, y dice, no, es que mi hermanita duró, duró, este, siete años, y este, hasta varios doctores quisieron venir a, a comprarle el cuerpecito, o sí que el cuerpecito cuando falleciera para hacerle estudios y no sé qué onda. Pero sus papás nunca quisieron venderlo, o algo así, no sé cómo es toda la cosa. Por, por lo extraño del, del corazón en otro lado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Y este, y entonces por eso me decía que si yo me estaba burlando, le digo, ¿cómo me voy a burlar? O sea, imagínate. No, pues, ¿cómo ahora ibas a relacionar una cosa con otra? Que ella había tenido, que no, o sea, que ella había tenido una hermanita, ¿cómo ibas a ver a mi hermano? Sí, sí, sí. Sí, por eso yo también, o sea, si te estoy contando ahorita me están dando escalofríos, porque te digo, es algo que ni yo lo creo. Ah, sí. Y entonces, este, le digo, no manches, le digo, en serio, sí, sí, en serio, dice, de hecho, dice, falleció ahí en ese sofá donde tu hermano se durmió, me dice, ah, le digo, no manches, te pasó esto, ¿por qué no me dijiste? Sí, sí, sí. Y este, y de hecho, ese, ese gemido que dijo tu hermano que escuchó, fue el último suspiro que ella dio, ese actito así le hizo, me dijo. Oye, ¿y le platicaste a tu hermano? Sí, no, hombre, imagínate cómo se puso. No, pues, cómo no. No, te decía que quería que él te lo contara, para que él te contara su versión, como la vivió él. Chín, qué lástima que no pudo venir. ¿Y qué pasó entonces? Me daba cuenta que, pues, ahí estaba mi ex suegra, la mamá de la chava con la que estaba, y estaba escuchando y me dice, me dice, no, dice, yo creo que eso pasó porque, pues, con lo de la compra del blog y todo eso, se me olvidó hacerle la misa que le hago cada año, porque esa misma noche cumplía un año, otro año de fallecida. ¡Ah! Y yo creo que por eso pasó todo eso, la verdad, no sé. Y tenían la costumbre de hacerle cada año su misa, ¿verdad? Su misa, sí, pero se le olvidó esa vez, por lo que la compra del blog y todo eso, o sea, se le fue, se le fue. Sí, sí, chispas. Entonces, ¿por eso no te ha tocado verla? No, a mí no, la verdad nunca, nunca me pasó nada, pero, o sea, yo lo que me quedé así impactado es de que, pues, si ni yo sabía que esa chava con la que vivía había tenido una hermanita, o sea, mi hermano cómodo, mucho menos. Fíjate, ¿no? Y más que murió en el mismo sillón que él estaba dormido. Sí, del mismo sillón, el mismo, o sea, el mismo día que cumplía años de fallecida, y hizo el mismo ruido que hizo antes de morir. Vaya, a lo mejor no está descansando en paz, yo creo. Yo creo, o a lo mejor por lo mismo de que se les olvidó hacerle la misa, yo creo. Sí. Oye, pues, ¿qué relatos, amigo Jesús? ¿Y tienes algo más que quieras compartirnos? No, ahorita, por el momento, son, de los que me acuerdo son esos dos, de los que más, de los que yo he dicho que sí, que sí están bien canijos de creerlo. Sí, por supuesto que sí, 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 está difícil. Este, bueno, pues, amigo, muchísimas gracias por tus relatos, ¿eh? Este, bueno, ¿algo con lo que quieras cerrar la sesión? No, pues, agradecerte más que nada a ti también por darnos la oportunidad de contarlo, porque, pues, sí quería algo que supiera algo a la gente de que, pues, de que, pues, sí hay cosas que uno no se explica. Exacto, que no se nos deben olvidar nuestros muertos, ¿verdad? Vale, exactamente. Exacto. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches, hasta luego a todos, y acuérdense que vienen más relatos en esta semana, ¿sale? Entonces, para que estén atentos. Cuídate mucho, amigo. Ángel, que pases buenas noches. Igualmente, descansa. Igualmente, saludos a todos. Igualmente, saludos. Gracias. Gracias por ver el video.